Digámosle a la gente lo que es la verdad ante la mentira Digámosle a todos continuidad en los muertos Continuidad en el desabasto de medicinas Continuidad en la no atención en los hospitales Continuidad en la no atención en las escuelas públicas Continuidad en el desastre económico que viene El gobierno está quebrado, quebrado El gobierno federal está quebrado Porque se ha gastado el dinero en puras ocurrencias ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no tiene control El control está en el Congreso Y por eso necesitamos a diputados y diputadas y senadores independientes Que le dé control al exceso, al exceso del gobierno ¿Por qué no?